Una advertencia seria fue la que lanzó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a los funcionarios de su gabinete como preámbulo a la Nochebuena y Navidad. El municipio anunció que iniciará el 2020 con cambios en las dependencias de su gobierno. Probablemente sí, probablemente sí, y si no es un cambio total, son unos enroques por ahí que se van a dar. No, luego les digo, que sufran, que sufran los directores. A que queremos mejorar las cosas. Lo que pasa es que hay gente que cae en el confort del trabajo. Ya tienen trabajo, ya están ganando bien, y ya, nadan de muertito, no, aquí hay que trabajar todos los días. No, ya traigo dos, tres casos ahí que vamos a hacer. Benítez Torres señaló que podría tomarse la decisión de más despidos o enroques en las mismas áreas municipales, pues aseguró que existe cierto relajamiento. Sostuvo que su administración no tolerará ineficiencia en los cargos públicos y dejó en misterio el nombre de los servidores públicos que serían removidos. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.